De Madrid, ¿de dónde? De la Gavé De Usera De Alcobendas Del Barrio del Pilar De Tres Cantos Y hoy estamos celebrando el Día del Rey Es la fiesta nacional Máxima de Holanda, que es la reina, que es argentina Sí, y Guillermo Alejandro No hay cosa más holandesa que el Día del Rey estar vendiendo preservativos ¿En serio? Ahora te he traído a Kuchenhof Esta es la mayor exposición de tulipanes del mundo Ah, hay ciervos aquí en el parque Pero que los ciervos están aquí en el centro de la ciudad Que eso me llama la atención, ¿no? Sí, sí, sí Mira, aquí agacho un poco la cabeza a Miguel Porque te puedes dar Pero escucha, si va muy bien el canal No podemos pasar, claro Este es un experimento que están realizando El Centro de Investigación Espacial Para ver cómo alguien se siente después de ir al espacio y tal Hemos venido a Maduro Aquí se encuentra una reproducción De los edificios más representativos de toda Holanda Aquí viene es Pokémon No Bienvenidos a la AIA Con medio millón de habitantes Esta es la tercera ciudad más poblada de Holanda Considerada capital administrativa y política Porque aquí está el Parlamento holandés Este que están viendo También un montón de embajadas Y dicen que esta es la ciudad de la paz y la justicia Aquí está la Corte Penal Internacional Y el Tribunal Internacional de Justicia Además de otras muchas instituciones Pero además hemos venido un día importante Porque es el Día del Rey El Día de la Fiesta Nacional Por eso hoy hay que ponerse algo de color naranja El color del país Si quieren conocer a los madrileños que me he encontrado aquí Ni se muevan porque ya empieza Madrileños por el mundo La AIA Aunque solo lleva unos meses en la AIA Pilar lleva 10 años fuera de Madrid Y ahí va a hacer muy feliz a su madre Que lleva ya años pidiéndole que salga por fin en madrileños por el mundo ¡Buenos días, Miguel! ¡Pilar, Madrileños! ¡Bienvenidos a la AIA! ¡Ha llegado el día! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Y tú qué tal? ¿De Madrid de dónde? De Leganés ¿Y qué hace uno de Leganés aquí en la AIA? O el amor, digamos, ¿no? Sí, ¿te enamoraste un holandés? Sí, me enamoré de un holandés Yo estudié Ciencias del Deporte en Madrid Y luego me fui a estudiar un máster a Bélgica Y ahí nos conocimos ¿Y a qué se dedica él? Él también es quiropráctico y yo soy quiropráctica también ¿Dónde estudiaste en Madrid? Estudié en Alcalá de Henares, en Madrid No iban bien las cosas y decidí estudiar quiropráctica en Gales Has vivido en un montón de sitios, ¿no? Sí, he vivido en Bélgica, en Sudáfrica, en Perú, en Alaska ¿Qué hiciste en Alaska? En Alaska hice un voluntariado con personas con discapacidad En Sudáfrica estuve estudiando el máster, que fue un Erasmus Mundus ¿Qué haces? ¿Dónde trabajas? Trabajo en Basenar y en Elverson En Basenar es la zona un poco adinerada de aquí Ah, ¿y vas a casa de los ricos? No, bueno, ellos vienen a la clínica Sí, he tenido un varón, que es un paciente ¿Un varón? Un varón, sí ¡Qué bueno! O el campeón de culturismo de Holanda ¿Hay trabajo aquí para los quiroprácticos? Mucho, mucho Hay mucha demanda, no tienen suficientes quiroprácticos holandeses Porque aquí no se puede estudiar la carrera Y con lo tanto es muy fácil encontrar un trabajo como quiropráctico ¿Cuánto me cobras a mí por una sesión? A ver 58 euros ¿58 euros una hora? 15 minutos de sesión ¿58 euros 15 minutos, Pilar? ¿Qué edad tienes, Pilar? Tengo 32 años ¿32? ¿Y llevas aquí cuánto? Aquí cuatro meses ¿Cuatro meses? Pero es que te veo súper integrada, ¿no? Eres una holandesa más En Pérgica también era fácil Era lo mismo ¿Y por qué terminasteis viniendo aquí a Holanda? Bueno, por la situación de trabajo era bastante fácil y queríamos estar en Europa ¿Y aquí trabajáis por vuestra cuenta o cómo? Bueno, ahora mismo estamos trabajando por nuestra cuenta Pero estamos planeando comprar nuestra clínica Vamos a comprar una clínica que ya ha funcionado hace 30 años Entonces funciona muy bien